Un momento muy emotivo con la presencia de Miguel Ángel Estrella, un hombre perseguido, un artista de primer nivel que nos deleitó con su música, con sus anécdotas y también del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto también con la abuela de Plaza de Mayo que ya es casi como de la casa acá de Tigre y que tiene un sentido, el humor muy grande y es una persona maravillosa. Y también con organizaciones sindicales, sociales, que participan de esta gesta y de esta conmemoración, que tiene que ver no solo, como decía Pérez Esquivel, con la memoria, sino con el presente, con pelear por injusticias que se dan en el presente. Así que los derechos humanos no son un tema solamente del pasado, sino que ese pasado nos tiene que servir para no cometer errores en el futuro. Por eso hay que recordar a aquellas víctimas del terrorismo de escadar. Me parece muy importante el trabajo que se hace, la Comisión de Derechos Humanos de Tigre y todo aquello que puedan aportar. Este es un país riquísimo, pero se nos mueren los niños de hambre. Hay gente que está revolviendo, está hecho basura para comer. Esa es violación de los derechos humanos y derechos de los pueblos. Y esto no lo podemos permitir. Agrupar en un sentido amplio, porque el amor es mucho mejor que el odio. Y hoy estamos sumergidos en un odio, en la pesada herencia. No, todo eso son primero absurdas mentiras y que no conducen a nada. Para nosotros una enorme alegría, porque abrir la Semana de la Memoria en el Consejo Deliberante, particularmente con el trabajo que venimos haciendo ya desde hace años, la gestión del Intendente Zamora, ahora a través también de la Dirección General de Derechos Humanos, lo que representa para nuestra comunidad. Y en este espacio, que es la Casa del Pueblo, la Casa de la Gente, Tigre atraviesa y trabaja todos los días por los derechos humanos, que eso significa también por mejores condiciones de vida de nuestros vecinos, porque los vecinos se puedan expresar, porque tengan libertad y también tener memoria. Me considero una visita invitada, bien recibida, con mucho afecto y he encontrado en toda la gente que me ha rodeado una relación de compañerismo, de amistad, de mucho compañerismo y total libertad de actuación todos.